Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y aquí estamos, después de sortear una pequeña omisión que he tenido, aquí estamos nuevamente a esta hora, dispuestas a comenzar con la columna habitual, semanal, con la licenciada en Psicología, Virginia Gawel. Virginia, ¿estás ahí? Buen día, Rosita, estoy aquí. Buen día, Virginia, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, aquí estamos, celebrando siempre, encontrarnos. Claro que sí, por supuesto. Celebramos todo, porque estamos con un fin de semana de celebraciones. Sí, sí, y es un día hoy muy amable, soleado, bonito. Sabés que también estuve mirando las últimas columnas que subimos, los comentarios en YouTube. Siempre son mirados, y cada tanto una ronda por viejos videos, porque son más de 300. Y siempre es tan amoroso ver que hay gente que aprovecha esto, alguien mientras limpia, otro mientras camina, otro mientras hace artesanías o pinta o lo que fuere. Así que ahí estamos. Gracias por recibirnos en sus casas. Qué buena compañía, ¿no? Me alegra. Para mí también hay gente que yo sigo sus podcasts, y es muy lindo porque es una manera de, mientras uno hace algo, a veces corporal, conducir el automóvil o lo que fuera, estar aprendiendo, estar compartiendo, abriendo en lo posible la conciencia. Así es, efectivamente. Es como que te abre la cabeza y te entra algo nuevo. Totalmente, totalmente. Así lo vivo yo. Inclusive con nuestro espacio, porque de pronto alguna pregunta lleva, o tu pregunta, tu repregunta, tu intervención, me lleva a zonas de mí misma que no había expresado. Así que es una preciosura. Ah, aquí estamos con una nueva pregunta. Así es, y bastante, yo diría, interesante e importante, ¿no? Es una mujer muy joven, tiene 22 años, y ella dice, en estos 10 años han pasado 7 novios y muchos casuales. También hubo un tiempo en el que me prostituí. Por suerte eso lo dejé en el pasado y me hallo 100% segura de que eso es así. Ha habido mentiras y engaños, infidelidades que he cometido y me han hecho. Hoy en día me hallo queriendo y pudiendo construir desde cero mi vida, si puedo cambiar. Mis viejos patrones se basan en error, entre paréntesis, promiscuidad, mentira para ocultarlo, culpa y confesión, promesa de cambio, incluso a mí misma, repetición. He decidido dar fin a ese patrón, pero tengo miedo de no lograrlo. Me han dicho que es porque tal vez no lo quiera al 100%. ¿Cómo sé si realmente quiero ese cambio y no estoy solo mintiéndome a mí misma? Quiero ser una persona sana, de valores firmes y autosuficiente. ¿Has visto casos como el mío salir bien? Esa es la pregunta que ella te está haciendo, Virginia. Bien. En este caso nos ha pedido confidencialidad de su identidad, de manera que, hablemos si querés de María, que es un nombre que está en todos los países. María tiene 22 años. Nos ha comunicado también que este espacio le sirve de autocomprensión y de cambio, de estimular sus procesos de cambio. Y estos siete novios y demás han acontecido en 10 años en una chica muy joven. Entonces, más allá de toda esta intensidad que tiene su pregunta y su necesidad de salir de ese patrón, me parece que es importante porque a ella le toca esto, a María le toca este patrón. Me parece que a esa edad también hay una capacidad de verse a sí misma que es poco frecuente. cuando ella habla de este ciclo del patrón. Uno, error, promiscuidad. Dos, mentira para ocultarlo. Tres, culpa y confesión, compromesa de cambio, incluso a sí misma. Y cuatro, repetición. Como diría Serrat, la noria de la historia sigue del fondo del pozo hacia el brocal. O sea, hay algo que baja, cae, vuelve a subir, baja, cae, vuelve a subir. Pero no, María. Todos nosotros. Lo que es distintivo de María y me parece muy interesante la pregunta o el planteo más que porque es un conjunto de preguntas es estoy en una situación extrema. Hace 10 años que la vivo. En una chica de 22 años, como sea que haya vivido la sexualidad 10 años atrás, a los 12, seguramente hay una situación abusiva porque, bueno, era una niña. Entonces, la posibilidad de remontar eso, un patrón que se fue gestando y que no quiere más eso, es extremo de decir no quiero más este ciclo de repetición en mi vida. Es algo que no le pasa a María. Solamente le pasa a muchas personas, nos pasa en distintos aspectos de nuestra vida. Lo que hace falta es identificar, como hizo María, cuál es mi ciclo. Porque para alguien puede ser primero, en vez de promiscuidad, primero me rebajo a encajar en cualquier parte y complacer con tal de que me acepten. Segundo, termino mintiéndome a mí misma y deformándome y ahogándome por no poner límites. Por ejemplo, tercero, estallo interiormente con una profunda somatización o un accidente o estallo afuera con la persona menos oportuna, por ejemplo, mis hijos pequeños. Cuarto, decido cambiar y hacia eso voy, pero termino repitiendo. O sea, este es otro patrón. Es como una cruz en un círculo. Es muy importante identificar esos cuatro puntos. ¿Dónde empieza el ciclo? ¿Cómo se sostiene el ciclo? Que es el segundo punto. El tercer punto es cómo se quiere revertir el ciclo. Y el cuarto es como ya se prepara todo para repetirse. el intento, el propósito se va. Este ciclo es el que tiene alguien con una adicción. O sea, primero consume, consume, consume. Segundo, miente para ocultar que consume y se enoja si alguien no cree en su palabra. Tercero, derrapa, se cae, se nota, se encuentran sus pastillas, su alcohol o lo que sea. Entonces, hay culpa y confesión y promesa de cambio. La promesa de cambio podría ser el número cuarto y la repetición vuelve al punto de partida. Este ciclo es muy importante observarlo porque es lo que certifica la repetición. Con frecuencia la persona no se da cuenta de que está repitiendo. El mismo ciclo se da en el tercer punto donde viene culpa y confesión y promesa de cambio. se da en las situaciones de violencia sobre todo doméstica y en la violencia de pareja sucede eso. O sea, que la persona golpea, rompe cosas contra la pared, intimida, asusta, terroriza, marca y luego viene con flores un regalo, vos sabes cómo soy, con la infancia que viví, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está la culpa y la promesa de cambio. Como dice María, incluso a sí misma la persona. O sea, que cree en esa promesa de cambio. El punto es que se repite, se repite. Cuando esto se da en la persona que padece desde afuera que alguien esté en ese ciclo de repetición, su propia repetición es creer en todo esto hasta que uno ve que se repite, se repite y la persona busca ayuda. Por ejemplo, en la violencia de género y es muy importante que vea la repetición y que salga corriendo de eso. Porque acá la pregunta que hace María, el plantear este tema hace una diferencia. En general, quien tiene una adicción, quien ejerce la violencia de género o cualquier otra cosa que podamos allí poner, no busca ayuda, promete un cambio que no va a poder sostener porque no reconoce la necesidad de ayuda. Por ende, no puede ser ayudado. Tampoco puede ser ayudado en general si va como para dibujarla, decimos acá, ¿no? O sea, para, voy a hacer de cuenta que voy a cambiar. Estaba mirando en estos días en Netflix una hermosa serie que se llama Las cosas por limpiar y ahí se ve esto, ¿no? Él es un alcohólico y lo que, cuando ella va a buscar las cosas porque huyó en la noche aterrorizada de ella con su niña, cuando vuelve le dice, voy a cambiar, ya fui hoy a una reunión de alcohólicos anónimos y de adictos anónimos, voy a cambiar. Pero ella ya vio ese ciclo y vio que en ese ciclo ella lo que quiere es creerle que va a cambiar, creerle que va a cambiar. Entonces, queda robada por la fase de culpa y promesa de cambio. El punto es que cuando pregunta esto, María, has visto casos como el mío salir bien, me parece preciosa tu pregunta, el lugar que ocupás y lo que puedo decirte es que han salido bien casos mucho más graves que no se hicieron esta pregunta a los 22 años. Han salido adelante personas con cualquier tipo de patrón de comportamiento que no sea saludable. Lo más parecido son personas con adicción, inclusive adicción al sexo, pero no diría que es tu caso porque no te conozco, pero en grupos de adictos inclusive hay una fundación que respeto profundamente que es Fundapap, Fundación de Ayuda para las Personas Adictas a Personas. Podemos ser adictos a personas, adictos a la experiencia de una nueva persona o adictos a una persona en particular. Entonces, los patrones con este ciclo de cruz de cuatro puntos y el último es volver a la repetición se pueden dar en personas que, no sé, han tenido su redención de delitos muy graves en la cárcel, por ejemplo. O sea que la persona puede cambiar pero solamente si quiere. entonces ese punto Rosita tiene un nombre específico en los grupos de doce pasos y todos los grupos que quiero ir con esto a otro paso de la respuesta todos los grupos que tratan con patrones tan intensos se llaman grupos de doce pasos en esos doce pasos trabajando con otros que tienen el mismo problema lo que va sucediendo es que esa persona va comprendiendo su ciclo y va pudiendo ingresar a una actitud que se llama rendición incondicional rendición incondicional es si me está pasando esto si escapa mi control si solo no puedo por más que quiera no puedo si pido ayuda ese reconocimiento cabal de que me está pasando esto o sea no me creo más a mí misma estas promesas de cambio porque veo que no lo puedo sostener cuando uno se rinde ante eso es que está viendo las cosas tal como son la descripción que hace María en su corta edad es descarnada o sea esto es lo que me está pasando y ese primer paso de decisión total de tener una vida de ser una persona sana sana en valores sana en cómo elige ejercer una pareja en querer tener para sí una pareja fundar una familia en el mensaje más extenso es eso lo que María decía quiero una vida sana para mí empieza por eso por la rendición incondicional las adicciones son muchas la adicción al juego y hay grupos de ludópatas la adicción adicciones vinculadas con la alimentación y por qué hago hincapié en esto dos cositas Rosita no sé si en este punto querés agregar algo por favor lo que estaba tratando digamos de armar con lo que voy escuchando y lo que decía María que en este proceso de querer cambiar por qué cuesta tanto decir no quiero más no quiero más esto no quiero que nadie más influya sobre mí para que vuelva a repetir el mismo patrón necesito decidir sobre sobre mí y yo misma lo que quiero de ahora en más claro es muy importante la pregunta que haces por qué por qué no podemos simplemente decidir y salir de eso hay veces en que se produce una masa crítica se dice es decir que imagínate un toldo de lona y en un kiosco o en un comercio y en la azotea hay una obra en construcción donde hay dos niños que juegan a tirar piedritas al toldo y el toldo está cada vez más panzón un día y una piedrita solo una que hace que el toldo se venga abajo con todas las piedritas eso sería la masa crítica la piedrita número X hizo que cambiara la situación y el toldo se venga abajo la repetición y el no poder cambiar pero querer ese intento 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 produce en algún momento una masa crítica de intentos en donde el cambio es posible o sea nunca más está el que tira el cigarrillo y nunca más fuma lo decide así nunca más toma o nunca más va a repetir este patrón que María señala en su propia vida o sea que se produjo una masa crítica de piedritas que demuelen la estructura de los cuatro pasos de repetición y uno entra a otro nivel de conciencia imaginemos como una escalera caracol la repetición es como si esa escalera tuviera una trampita en donde pareciera ser que uno está subiendo pero no vuelve al mismo escalón hasta que uno descubre que eso es un truco del arquitecto y hay una puertita hacia donde uno va al siguiente tramo de la escalera y ahora sí subió al siguiente piso y ahí el cambio es posible en el paso anterior está siempre en el mismo nivel de conciencia el querido Einstein que dijo tantas cosas brillantes decía que la solución a un problema no puede darse en el mismo nivel de conciencia en que el problema fue creado o sea que uno debe poder tener un nivel de conciencia más desarrollado y desde ahí uno no hace más lo que hacía y el hacer podría ser por ejemplo aceptar lo que antes no aceptaba en el medio lo que uno necesita para sostener el cambio dice la psicología del budismo es tener medios hábiles o sea tener recursos para poder decir que no para poder no hacer lo que siempre hacía casi siempre esos recursos requieren y vuelvo a la psicología budista no importa que ni María ni nosotras seamos budistas son medios tan hábiles lo del budismo porque es una psicología como el taoísmo y las tradiciones de oriente en general tiene un aspecto psicológico muy aceitado 2.500 años a 5.000 años de psicología y un aspecto es transformarse a sí mismo o sea una cosa es cambiar cambiar es como cambiar los muebles del lugar y a veces está bueno o sea que el televisor tapaba la ventana estoy mirando mi propio cuarto la cama estaba en un lugar inadecuado y uno va cambiando a veces hasta cambia algún mueble por otro más nuevo pero cambiar de lugar los muebles no es igual que mudarse mudarse yo aquí no vivo más ni con esa ventana ni con esa división ni con los muebles no vivo yo acá de acá me voy me voy al escalón siguiente entonces en vez de cambio se llama transformación metanoía se llama en la antigua palabra griega es un cambio de mente con el cual uno ve desde otro nivel de conciencia y cuando uno ya se asienta en el cambio en esa transformación desde la siguiente instancia de conciencia mira hacia abajo y dice ¿cómo pude estar tantos años viviendo de esa manera? ¿cómo pude comer lo que comí alimentarme tan mal? ¿cómo pude aceptar que me hicieran lo que me hacían? y uno necesita necesita no enojarse consigo mismo o si se enoja verlo porque sostener el patrón de cambio de transformación es poder dar con compasión aquella parte nuestra que no podía hay un pedacito de la pregunta del planteo de María que quise dejar que es cuando se ha decidido dar fin a este patrón pero tengo miedo de no lograrlo me han dicho que es porque tal vez no lo quiera al 100% en verdad María o cualquier persona a quien le quepa esto que estamos desarrollando nosotros dentro nuestro no somos un único yo somos un enjambre de yoes somos muchas identidades si ponen Virginia Gawel yoes van a encontrar una columna que con Rosita hemos hecho sobre el tema de los yoes o subpersonalidades puede ser que haya dentro tuyo partes que no quieran puede ser que haya partes que saboteen tu proceso de cambio de transformación porque es un proceso que es complejo y requiere de mucho sin embargo el tema es acrecentar las partes de vos que si quieran y el vigor que esas partes tengan porque aunque sea una sola parte que tome en sus manos este proceso el patrón cambia y tu pregunta Rosita de por qué nos pasa esto sobre todo en la primera parte de nuestra vida y a veces los patrones se extienden a mucho más desarrollamos conductas que procuran una única meta que es sobrevivir somos un animalito complejo un mamífero complejo que le toca la vida más difícil que a cualquier otro animal de este planeta ser un humano es un desafío tremendo porque están no solo las necesidades biológicas de cualquier animal sino las complejidades psicológicas a las que nos enfrentamos nosotros al tratar de comprender nuestra vida nuestra crianza la pregunta sería acá dónde estaban los adultos que guiaban la vida de esta criatura a los 12 años cómo la guiaron cómo eran ellos los adultos todos no solo los papás entonces para poder sobrevivir posiblemente María vivió lo que vivió son estrategias que no le sirven que no las quiere pero todos nosotros cuando nos sobreadaptamos cuando no decimos basta cuando somos intimidantes con el otro y duros hay muchas estrategias cuando somos mentales activamente pero emocionalmente fríos y distantes nuestro modo de ser en la primera parte de la vida fue todo para poder sobrevivir tengo que ser promiscua seré promiscua tengo que ser prostituir otro aspecto de sí cuando yo digo que sí a todo lo que no quisiera decir que sí también a veces prostituyo una parte de mí que no quisiera que cambiase pero la cambio a cambio repitiendo a cambio de que me quieras en verdad en verdad es a cambio de que me permita sobrevivir porque un niño lo único que quiere es sobrevivir y para eso precisa que lo vistan que le den de comer que lo abriguen que lo cuiden si se enferma y voy a hacer lo que sea porque sé que me voy a morir si vos adulto adulta no haces eso conmigo entonces voy a hacer lo que haga falta y eso es lo que entiendo ha hecho María desarrollar esos patrones porque le permitieron sobrevivir pero más o menos a esa edad a veces mucho después la persona puede decir voy a cambiar voy a transformarme en el sentido del cambio de nivel de conciencia y por qué cuesta Rosita porque fueron estrategias que mal o bien permitieron que María llegara a los 22 años que alguien llegue a los 40 o a los que sea hasta que quiere transformarse porque es difícil es difícil también porque como otras veces hemos hablado esos patrones de supervivencia que fueron efectivos porque uno llegó a vivir llegó a estar vivo hasta los 22 hasta los 40 o los que fuera se volvieron una ruta conocida del cerebro en el cerebro eso está inscripto ese patrón en la zona de supervivencia que es donde están las emociones más primitivas de todos los mamíferos e inclusive reptiles que existieron antes que yo o sea tenemos si vamos hasta los reptiles podemos detendernos a los dinosaurios esa parte del cerebro tiene millones de años y la parte mamífera menos pero también son miles de años entonces responde primero esa parte para poder sobrevivir cuando decidimos el cambio es desde una parte más nueva que se llama corteza cerebral o neocórtex que decide trabajar sobre la parte primitiva y eso es una proeza poder cambiar algo que tiene tantos miles de años y yo digo voy a hacer algo distinto con eso voy a transformarlo entonces cuesta porque está hay que recablear el cerebro y el primer paso de recableado Rosita es este querer sin el cual no hay ninguna transformación posible es una si se quiere transmutación alquímica Jung Tomaba los textos de la antigua alquimia para explicar los procesos del psiquismo humano y por qué la palabra transmutar porque es cambiar un patrón de primario que sería el plomo en la alquimia lo vamos a transmutar en oro el plomo lo voy a convertir en oro y para eso tengo que cocerme cocinarme en un horno cocinar los viejos patrones para que sean parte simplemente de mi historia y voy a hacer algo bueno con mi historia si me abusaron si viví la orfandad lo que haya vivido se va a transformar en el cimiento de algo que yo decida construir y aquí me gustaría no dejar sin decir tres cosas en general María para poder transformar esto hace falta casi siempre tres elementos un grupo de referencia de personas que les pase algo parecido por eso menciono todos estos grupos es más fácil si uno escucha las historias de otro si uno escucha como otros que hace mucho que cambiaron sus patrones nos cuentan como lo hicieron posible un grupo es muy motivador muy estimulante y el día en que amanecemos torcidos y estamos a punto de volver a cometer el mismo patrón hay un teléfono de un compañero más adelantado de una compañera a quien podemos pedirle ayuda entonces es como eso no beberé pero no se puede solo en general hace falta también alguien que nos oriente que en general en nuestra cultura es un terapeuta que nos pueda tirar la soga cada vez que lo necesitemos y que pueda ayudarnos a ver lo que nosotros todavía no estamos pudiendo entonces un grupo un alguien que pueda oficiar de persona sabia que nos orienta y por último enseñanzas de un orden superior es decir que lo que realmente produce el sostén de un proceso tan complejo tan rico tan difícil tan desafiante es en el budismo sería el dharma una enseñanza de orden superior ¿por qué? porque necesitamos subir a otro nivel de conciencia esto no significa volverse religioso significa poder asumir que ese proceso es de orden espiritual y de hecho todos los programas de 12 pasos se basan en confiar en una fuente superior como cada uno de nosotros la entienda inclusive en lo superior que hay en mí mi propio espíritu mi propia alma y aquí antes de pasarte la posta Rosita hay una carta que escribió Carl Jung alguna vez la he mencionado ante el pedido desesperado de dos hombres que se habían decidido estamos hablando de los años 50 a superar el alcoholismo o sea un patrón repetitivo en el que la persona quiere dejar de hacer lo que hace pero no logra salir de eso entonces estos dos señores le piden ayuda a Jung y Jung les contesta en una carta que era algo muy difícil de hacer que posiblemente no pudieran pero que se iban a poder iba a ser gracias a comprender que eso que les pasaba tenía por sentido ser un llamado a una vida superior es un síntoma que puede ser el escalón hacia una vida superior 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 que quiere decir un fuerte aferramiento a los mejores valores como quiere María para sí y para eso hay prácticas hay técnicas hay manera de trabajar sobre sí Jung meditaba Jung pintaba mandalas Jung tenía un enorme conocimiento de sí entonces ese proceso que es un grupo en el budismo es Sangha alguien que pudiese oficiar de persona sabia que nos guíe en forma personalizada de nuestro problema y prácticas que nos ayuden a sostener el propósito todo eso va produciendo una salida de ese patrón esos dos señores fundaron Alcohólicos Anónimos y el programa de 12 pasos la carta de Jung se encuentra en un marco en la pared de la primera sede que existió de Alcohólicos Anónimos y esos dos señores tienen nombre y apellido son los únicos dos no anónimos y que crearon algo que incidió en miles de miles de miles de personas en todos estos años y un modelo de trabajo que se aplica a cualquier conducta compulsiva cualquier conducta en el caso de María como decía ignoro si será una adicción al sexo no lo sé podría no serlo no lo sé pero hay una adicción vincular en donde hace falta una nueva persona que saque la saque del vínculo que está tratando de construir por eso mencioné a Fundapap porque quizás es una adicción a personas y esa ilusión de que la nueva persona va a traer una felicidad que el viejo vínculo no el viejo vínculo que tiene un año cinco meses entonces lo que María quiere es cultivar un vínculo poner todo lo que ella es en ese vínculo que va a tener altibajos que va a tener dificultades y en todo caso elegir cada vez mejor elegir por sí misma y elegir la persona adecuada para construir ese vínculo así que se puede por supuesto que sí casi siempre hace falta esto y de hecho en las cárceles suele haber grupos inclusive religiosos que ayudan a que la persona se comprometa con lo superior lo supremo con Dios con la vida con mayúsculas como cada uno lo entienda entendiendo comprendiendo que yo soy la encarnación de una porción de esa vida con mayúsculas y quiero ser un digno huésped de esa vida con mayúsculas que está en mí y quiero entonces una vida sana próspera recta Rosita ¿redondeamos? sí estaba pensando en el concepto de libertad que solemos tener que no creo que siempre sea la más acertada ¿no? porque acá encuentro una frase muy muy cortita de el autor es Berg Hellinger que dice libre es aquel que sabe transformarse sí claro claro que sí Berg Hellinger es el que creó el sistema de trabajo que se llama constelaciones familiares y hay veces en que hace falta que removamos cosas familiares que vienen desde lejos y que a lo mejor inciden en la conducta individual es un trabajo muy delicado en el caso de hacerlo hay que elegir muy bien la mayoría de las veces es preferible que sea un psicólogo o alguien solvente en su formación es porque es tocar una zona muy compleja pero hay veces en que es eso lo que hay que hacer y en una parte del camino mío personal para mí fue fundamental haber hecho constelaciones y trabajar en ese caso me formé con psicogenialogía yo no brindo terapia así que por las dudas no pregunte porque no doy más ese tipo de trabajo sí las herramientas que doy en los cursos online pero no brindo terapia pero como paciente me ha hecho muchísimo bien comprender patrones disfuncionales que venían desde lejos y poder comprenderlos fue poder cambiarlos entonces a veces depende de ese trabajo pero Rosita cualquier trabajo que hagamos sobre nosotros inclusive con un terapeuta que no supiera nada de ancestros sin embargo va a estar moviendo en mí cosas que vienen a mí desde mí pero no son desde mí vienen desde lejos y con trabajarlo con cualquier herramienta estoy modificando mis patrones familiares así que la recomendación sería buscar grupos de pares hacer terapia de grupos si no se encuentra exactamente con qué grupo hacer terapia con alguien idóneo y buscar herramientas apropiadas para poder sentir que una evolución en conciencia eso ya es más largo de hablar pero bueno les recomiendo otra columna que hemos hecho Rosita la de liberar lo condicionado que es esa transformación así que van a poder complementar gracias Rosita gracias María cualquiera sea tu nombre por exponer esto tan personal y nos encantará saber de acá un tiempo cómo estás así es efectivamente gracias Virginia a vos porque bueno siempre el abordaje es tan claro tan simple de comprender y creo que por esa razón tantas personas siguen estas columnas y las regalan incluso como un regalo de navidad o de lo que fuera o de cumpleaños bonito sí evidentemente es algo muy valioso gracias por hacerla posible Rosita querida un abrazo para vos para mi hermano Mario Luis Gau el que evita este sonido y para todos los que están siendo parte activa de esta comunidad en la que nos vamos intercambiando aprendizajes y María como es claro nos ha dejado el suyo hoy así es gracias un abrazo enorme gracias a la próxima hasta la próxima Virginia Virginia Gauel nuestra querida licenciada en psicología y directora del centro transpersonal de Buenos Aires hoy tratando un tema muy fuerte realmente que lo ha propuesto alguien que quiere quedar en el anonimato lo cual me parece perfecto y respetable y para quienes quieran sumar sus inquietudes lo pueden hacer al más 54 9 23 23 5 2 64 97 lo repito por las dudas si es que está fuera del país más 54 9 23 23 52 64 97 y ahora sí llegamos al final por hoy de mapas para la vida que se ha